Hola, buenas tardes. Acá estamos en la entrevista con los ingenieros Hernán Morales y Germán Sirico, que nos van a contar su experiencia como ingenieros agrimensores en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Nos van a acercar cuáles fueron sus recorridos iniciales en la carrera y en sus trayectorias profesionales actuales. Entonces, ¿querés contarnos? Buenas tardes. ¿Querés contarnos, Hernán, cómo fue tu inicio de la carrera? ¿Cómo empezaste? Sí, cómo no. Bueno, cuando yo estaba terminando el secundario, dudaba entre diferentes carreras para poder estudiar. Y al momento de poder evaluar me había quedado con dos carreras. Una era ingeniería química y la otra era ingeniería en agrimensura. Y me definí por la otra carrera, por ingeniería en química. Y, bueno, estudié más o menos unos dos años. Hice todo lo que es el ciclo, digamos, básico de toda ingeniería. Y yo notaba que en las materias que eran específicas, me costaba, no me sentía cómodo, no me sentía en el lugar que era lo mío. Y, bueno, eso me llevó a poder replantearme lo que estaba estudiando y tomar la decisión, luego de ir otra vez a hacer una orientación vocacional y demás, para no errarle, de poder definir por ingeniería en agrimensura, que había sido una de las opciones en las cuales había definido estudiar en su momento. Así que, bueno, después de esos dos años, me pasé, digamos, de carrera. Bien, y empecé a estudiar ingeniería en agrimensura. Hernán, ¿y qué fue lo que te interesó y que te hizo pensar en la ingeniería en agrimensura? Lo que me interesó en su momento era el amplio campo laboral que tiene la carrera. El hecho de que uno pueda hacer muchas cosas distintas como profesional y que tiene mucha también salida a campo y también manejo de la tecnología. Entonces mezcla un poco en el hecho de estar afuera, estar al aire libre y utilizar todo lo que son herramientas tecnológicas de avanzada. Eso fue lo que más me interesó en su momento. A mí me interesaba mucho también la parte de tecnología y después me terminé cantando hacia la parte tecnológica, pero también disfruto lo que es la salida a campo. Bien, y en tu caso, Germán, nos querrías contar cómo fue que iniciaste la carrera. Después vamos a ver el tema de los trabajos actuales, pero por ahí para ir comparando estas historias en lo que es los recorridos y ver cómo se da este primer momento, que es el que muchos y muchas de quienes estén quizás observando y viendo la charla hoy les interesa saber y algunas dudas o cuestionamientos o inquietudes que tengan sean las mismas por las que han atravesado Germán o Hernán en el inicio de su carrera. Bueno, en mi caso, buenas tardes primero. En mi caso se dio en forma análoga a lo que dice Hernán. Comencé estudiando ingeniería civil y, bueno, en esos dos años me di cuenta que no me estaba llevando bien con las materias específicas de la carrera. Y a través de un amigo, tengo un amigo que arrancó a abrir mensura y así como trabajaba, empezó como ayudante, igual que yo, realizando algunas tareas de ayudante a ingenieros que están trabajando ya, sobre todo dedicados al tema legal. Y, bueno, básicamente me interesó por el tema de lo mismo que Hernán, el tema de viajar, el tema de no estar siempre con la computadora, la tecnología, el campo, o sea, trabajar en espacios abiertos, todo ese tipo de cosas fue lo que hizo que decidiera salir a esta carrera, digamos. Bien, bien. Y en el transcurrir de la misma carrera, ¿cómo se fueron dando las distintas áreas, las alternativas que abre la agrimensura en todo lo que es el ámbito profesional y de estudios? No sé, ¿alguno de los dos que pueda compartir esto? Bueno, hay como tres ramas, digamos, relacionadas a la carrera, que son importantes. Una es toda la rama de la parte legal. La parte de la agrimensura legal es un pilar muy fuerte de nuestra carrera. Entonces, hay varias materias dedicadas a lo que son normativas y aplicaciones del derecho. Después hay una parte que está relacionada a todo lo que sería la parte topográfica, que son las mediciones en campo, relevamientos y tareas, digamos, al aire libre, que requieren de mucho tiempo y mucha práctica y muchas horas dedicadas. Y luego hay una parte que está más enfocada en la parte de la tecnología o en la aplicación de las otras dos patas que vimos, tanto legal como la parte, digamos, técnica de relevamientos y mediciones. Bien. Que también, bueno, es una parte muy importante en lo que se relaciona, digamos, a nuestra carrera, como puede ser el desarrollo del catastro territorial, el desarrollo de lo que son el ordenamiento territorial y trabajar con, digamos, no solamente a nivel predial, sino también a nivel organizacional y territorial. Bien. Trabajando ya sea a nivel municipal, provincial, y analizando cómo están conformados y funcionando los registros inmobiliarios. Bien. Y en tu caso, Germán, ¿cómo fue que en estas ramas que cuenta Hernán fuiste encontrando el área que te genera mayor interés y que quizás tenga que ver con tu actual trabajo? O, bueno, si nos podés contar un poco. Bueno, por lo general uno entra en contacto con la rama a la que se va a dedicar de dos formas. Generalmente puede ser porque le interesó en una materia, un trabajo práctico que hizo, o porque empieza a trabajar directamente de eso en el curso de la carrera. A la inversión es una carrera que permite mucho trabajar mientras se estudia, sobre todo en mi rama. En mi rama que involucra mucho también la topografía, los profesionales que están dedicados a esto siempre necesitan ayudantes o gente joven que, bueno, empiece clavando mojones, después operando los equipos, y después, bueno, haciendo los planos y finalmente tomando decisiones. Yo creo que esas dos son las formas con las que uno entra en contacto con la rama que termina siendo la definitiva. Antes de que continúes, me parece interesante esto que relata Germán de las experiencias en la misma trayectoria de la carrera, esto de involucrarse en una cátedra, participar de un trabajo vinculado con el ejercicio de la profesión, explorar en alguna investigación de un tema que me interese, son como puntos que son claves a la hora después de insertarse laboralmente, de conocer la riqueza de cada una de las carreras en la amplitud que esto significa, y esto de ir haciendo en la carrera estas experiencias también permite que no sea un abismo al terminarla, sino que sea como una continuidad de lo que ya se venía dando. Me parece que es un dato clave en lo que van diciendo. Y actualmente, Germán, ¿a qué te estás dedicando? Bueno, de las tres ramas que recién Hernán comentaba, yo estoy más abocado a la parte legal y también mucho de la parte de topografía. Topografía también está involucrada con la parte legal, ya que para definir los objetos territoriales primero hay que relevarlos y compararlos con lo existente en el mundo teórico. Y bueno, la parte topográfica mucho para obras de ingeniería o para proyectos de vivienda, proyectos de obra de ingeniería también, y también durante la ejecución. Durante la ejecución de obras también estamos ahí haciendo de nexo entre los proyectos y la realidad, digamos. Ustedes hablan de la parte legal, ¿y a qué hacen referencia específicamente? ¿Cuál es el rol, digamos, del ingeniero agrimensor en lo que sería la parte legal? ¿Qué implica esto? El rol principal del ingeniero agrimensor en la parte legal es específicamente lo abocado a lo que se llama mensuras. Es una actividad reservada para la agrimensura. Y bueno, la mensura significa básicamente aplicar el título en el terreno. Es decir, identificar los elementos que permiten definir una parcela o lote que se encuentra en el título, ubicarlos en el terreno. Y bueno, registrarlo y darle su salida al registro de propiedad. Bien. O sea que actualmente vos estás dedicado a este tipo de tareas y de la parte topográfica. ¿En una empresa? ¿En qué área de trabajo específicamente? No. Actualmente estoy solo. Tengo como un estudio hace poco menos de un año. Estaba arrancando mi estudio profesional propio. Así que bueno, antes sí estuve trabajando con otros colegas y otras cosas. Pero actualmente sí, estoy solo. Bien. Bien. Y en tu caso, Hernán, ¿podés contarnos cómo es tu experiencia actual y cómo fue que llegaste a donde estás? Bueno, en general la mayoría de quienes empezamos la carrera y hemos estudiado empezamos nuestro contacto siendo estudiantes. Yo actualmente doy clase en la universidad, en la carrera, doy sistema de información territorial que está en cuarto año y el 90% de los alumnos ya está trabajando en algo relacionado a la carrera. Bien. Entonces uno va haciendo sus armas a medida que va avanzando. Al principio empecé haciendo cosas similares a las que mencionaba Germán, trabajando como ayudante, trabajando operando equipos y haciendo un trabajo de topografía, de mensura y relevamientos. Y después con el tiempo me fui especializando en lo que es más bien la parte de sistemas de información vinculado a temas catastrales. El catastro territorial es otra de las actividades reservadas de la agrimensura, donde se lleva un registro de todos los inmuebles y de las afectaciones que hay sobre los inmuebles. Yo me encuentro trabajando en este ámbito. Lo mío ya prácticamente salgo muy poco afuera, a pesar de que al principio era lo que más me interesaba era salir afuera, me terminé encantando más por la parte de la tecnología y pudiendo empezar a trabajar con base de datos espaciales, empezar a trabajar con gráficos, empezar a hacer cartografía. Es una amplia gama, bien, donde no solamente trabajamos con todos los relevamientos y tal vez los gráficos, las parcelas, sino que trabajamos con imágenes satelitales, haciendo teledetección, haciendo procesos de clasificación. En mi caso, trabajo dentro de un estudio, en lo que le llamamos un proyecto de estudio territorial inmobiliario, que está abocado a la evaluación de los inmuebles. Esa evaluación permite luego ser la base imponible sobre la cual se hace el cálculo de los impuestos. Entonces, tiene todo un estudio por detrás para poder asegurar que haya equidad en la base impositiva inmobiliaria, que está relacionada con catastro y le hacemos un soporte. Implica no solamente el desarrollo de tareas, digamos, habituales, cuando me refiero a habituales, es decir, bueno, trabajar con las parcelas, trabajar con los límites territoriales, sino también vinculaciones con otras profesiones, un equipo interdisciplinario de trabajo, aprender a trabajar lo que es la inteligencia artificial, poder generar información para poder trabajar con esta tecnología, y que eso pueda decantar en una política aplicada, bien, no tan solamente en un estudio, es decir, bueno, estudiamos esto y nuestra información nos brinda esto, sino también en la posibilidad de que eso luego uno pueda ver ejecución y aplicación de lo que uno ha estudiado y ha trabajado durante a veces meses o años al respecto. O sea que esto que vos decís que al inicio tenías un interés por el trabajo de campo, sobre todo, y que después se fue transformando a medida de que ibas avanzando en la exploración y en las posibilidades laborales. Me parece que hacer también, detenernos un poco a pensar esto, es también clave en relación a que uno por ahí tiene cierta expectativa de la carrera, que se puede ir transformando, modificando, enriqueciendo, girando, también en función de las experiencias que tal como cuente Hernán fue teniendo y fue generando esta posibilidad actual que tiene que ver con otras áreas también, además de esta que le interesaba inicialmente. Sí, y también es porque uno cuando empieza es como que tenés una idea de lo que estás estudiando, pero después uno va encontrando cosas que te gustan mucho, cosas que no te gustan tanto, cosas que te son fáciles y uno va tratando de buscar aquello en lo cual se siente cómodo. En mi caso, yo disfruto lo que hago. Y me gusta también salir a campo y lo veo como a veces un cable a tierra, pero me gusta más estar trabajando con la compu y a mí me gusta más estar aprendiendo cosas, estar innovando, entonces me siento cómodo en ese espacio, en mi espacio de confort y para mí desafiante porque tengo la oportunidad de estar aprendiendo cosas nuevas continuamente. Entonces requiere que yo me esté capacitando de forma continua y me constituye un desafío personal en el hecho de avanzar y cada vez ser un poco más mejor o aprovechar de una mejor manera las herramientas que tenemos disponibles. Bien. Y esta pregunta que sabe ser habitual en relación a la ingeniería en función de determinadas materias más vinculadas con la matemática, ¿qué podrían comentarle o decirle a quien esté pensando hoy estudiar ingeniería en agrimensura y quizás sienta que no es su fuerte la matemática, por ejemplo? Bueno, básicamente todas las ingenierías tienen por lo menos dos años que son las mismas materias, después las vas a usar todo el tiempo. Nosotros usamos la geometría constantemente, sin esa base no se puede trabajar, es decir, si la matemática no es un fuerte tuyo, quizás no sea la carrera a la que estés destinado empezar y terminar. Básicamente sin matemática no se puede resolver un montón de cuestiones que son problemas diarios a resolver desde el punto de vista de la ingeniería. Bien. Y para quienes por ahí tengan más dificultad en la facultad, ¿cómo hacen en relación a las materias que quizás no les resulten tan fáciles, tienen algún tipo de acompañamiento? Bueno, por parte del gabinete psicopedagógico de la UNC, está el programa, no sé si estando, el programa de tutorías de pares, en el cual hay alumnos que están en años más avanzados de la carrera, creo que era a partir del tercer año, que ayudan a los que recién ingresaron a padear las dificultades de la resistencia y inercia en el curso de la carrera, digamos, que bueno, que yo creo que es una muy buena herramienta que ha implementado la UNC como para apoyarse. Eso es uno de los mayores fuertes. Y después, bueno, por lo menos en la carrera nuestra no somos demasiados alumnos, somos relativamente pocos y la relación con los profesores o con nuestros padres también es muy distinta. Sí, eso me parece muy interesante. Superando tal vez ese escollo que puede ser el principio de todas las ingenierías que son las materias básicas, después en la Grimensura tenemos la ventaja de que no somos tantos alumnos. Yo, por ejemplo, ahora tengo 28 alumnos. A pesar de que estamos a la distancia, que no les veo las caras porque estamos haciendo clases virtuales por toda esta situación, ya me conozco los nombres, ya los pude identificar de dónde son, porque no todos son de Córdoba, o los escucho hablar y ya me doy cuenta quién es el que me está hablando. Yo como profe. Bien, entonces la relación que uno puede tener con el alumno es muy interesante en ese aspecto porque no es alguien que ni siquiera sé quién es. Yo al momento de corregir un examen o ver un trabajo práctico que han realizado ellos, yo sé quién lo hizo, sé cómo participa en clase, sé cuáles son sus puntos fuertes, las cosas que les cuestan, y me permite ayudarlo a que pueda aprender mejor y a que pueda desarrollarse mejor dentro de la materia. Bien, entonces hay distintas cosas que están mencionando ambos, una relacionada con los espacios de apoyo y acompañamiento que la misma facultad y la UNS tiene para quienes tengan interés en hacer una carrera y que por ahí no tengan todo tan claro como a veces se espera o está esta expectativa de tener que tenerlo como más claro. Hay lugares donde se pueden apoyar y que van a estar acompañados. Y por otro lado, esta relación que comenta Hernán, que es docente de la institución, que se da con los estudiantes, donde las dudas o las inquietudes están acompañadas con el espacio de formación. De eso se trata también, ser parte de un espacio donde se va construyendo la educación en el sitio, con otros, esto que mencionan también de los grupos, no solamente del docente que da la clase, sino de los grupos de pares. Me parece que son distintas cosas que están buenas poder considerar. Y una pregunta en relación al trabajo actual y a su profesión. En tu caso, Germán, ¿qué podrías decir que es lo que más te gusta de lo que haces actualmente vinculado con esta profesión? Bueno, lo que más me gusta en este momento de lo que hago yo es que no se trata de un trabajo monótono para nada. Un día, por ejemplo, mañana voy a estar todo el día en el campo. Hay veces que estás todo el día en la obra. Hay veces que te pasas semanas cálculos y si no, también te pasas semanas enteras leyendo leyes, aprendiendo cosas. Como decía Hernán recién, cualquier profesión implica después de estar en constante aprendizaje si no es incentivado por los adelantos tecnológicos, son las necesidades nuevas o lo que fuere. Pero bueno, en definitiva, sí, lo que más me gusta es poder variar, poder variar, poder no estar encerrado en una oficina todo el tiempo, viajar, estar en contacto con la naturaleza. Te encontrás un miércoles subiendo una montaña a caballo porque estás haciendo un trabajo y estás trabajando. Y bueno, eso sí, disfruta un montón. Bárbaro. Y en tu caso, Hernán, ¿qué podrías contar del gusto que tenés por tu profesión? Si bien yo casi todo el tiempo estoy en una oficina, trabajando frente a una compu, tengo la ventaja de que no estoy trabajando todos los días haciendo lo mismo. Por ejemplo, hoy he estado trabajando con bases de datos catastrales y pudiendo analizar cómo había sido el efecto de la evaluación inmobiliaria, de los cargos que habíamos realizado. Mañana tengo que estar trabajando con clasificación de imágenes y haciendo evaluaciones de un proceso de teletección y viendo cómo funcionaron nuestros cálculos. Entonces, generalmente trabajo con grandes distancias del territorio, en este caso con toda la provincia, y viendo si me clasificó bien los bosques, si me identificó bien las que son pasturas, si identificó bien la parte de cultivos. Entonces, implica un trabajo un poco distinto. Después, hay momentos en los que estoy trabajando con temas urbanos, temas rurales, haciendo de soporte a veces algún municipio que necesite alguna colaboración o instrucción al respecto. O también, bueno, tengo la parte que me ha gustado de practicar un poco lo que es la docencia. Entonces, por ejemplo, esta semana estoy dando clases en la universidad, pero a su vez estoy participando de una diplomatura en Catastro, entonces tengo clases de las dos cosas. Así que está bastante cargadita y bastantes cosas para hacer. Todas diferentes, ¿bien? Y con una amplia gama de temas sobre los cuales voy ahondando. Bien, también algo muy interesante en lo que yo realizo es esto de vincularme a otros, ¿bien? No quedarme solamente con lo que yo sé, sino que me vinculo a un economista, me vinculo a un ingeniero civil, a un arquitecto, a un geógrafo, a un ingeniero en sistemas, y trabajamos, digamos, cada uno desde su punto de vista, pero con un fin en común. Bien, o sea que la amplitud del campo laboral es bastante grande, por lo que pueden contar ambos, y que el trabajo por lo general no sería como rutinario, sino que se va cambiando. ¿Qué podrían decirle o sugerirle a quien esté pensando en esta carrera, que esté dudando si le gusta o no? ¿Qué podría tener en cuenta? ¿Qué recomendación por ahí le podrían acercar, teniendo en cuenta cómo fue su momento de elegir esta carrera y sus cambios iniciales? Bueno, hay que aprovechar la ventaja de que la ingeniería por lo general comparte el primer y segundo año en cuanto a materias. Entonces pasarse de carrera de ingeniería a ingeniería, si cursaste el primer o segundo año, si ya tenés todas las materias aprobadas, es muy fácil. Si se hace un traspaso de carrera, un reconocimiento de materias correlativas por parte de la otra carrera. Así que bueno, tenés dos años enteros para ponerte en contacto con la gente que está en años más arriba, digamos. Y bueno, ir descubriendo todos los días todo lo que tienen para ofrecer esta carrera. Bien, o sea, esto que contás me parece que es clave en relación a que por ahí alguno o alguna quien esté pensando pueda tener interés por una ingeniería o por otra y esta parte inicial que tienen más materias en común permite que pueda iniciar por una ingeniería y que finalmente sea, qué sé yo, otra de las ingenierías que después continúe, ¿no? Como este tiempo de inicio de ir acomodando y teniendo un poco más claro por ahí el panorama. Bien. Ahí me están pasando algunas de las preguntas del chat. En relación, preguntan si, ¿cómo es la salida laboral? ¿Cómo podrían describir si tiene salida laboral? ¿Qué podrían decir al respecto? Bueno, yo creo que la salida laboral es muy amplia. Yo me recibí a finales de 2012 y empecé a trabajar en una empresa en marzo de 2013. Bien. Contratado como profesional, digamos, profesional especializado. Bien, a pesar de que, bueno, no tenía mucho tiempo de recibido y una experiencia básica, ¿no? Y trabajé más o menos unos tres años en la empresa y después me fui a trabajar por mi cuenta. Y ahora, digamos, sigo trabajando por mi cuenta y trabajando más como consultor. Y realmente siempre hay oportunidades y no he visto que no tengamos una salida laboral amplia. Bien. En el tema en el cual yo trabajo, pero conozco, digamos, colegas, amigos. Bueno, Germán, uno de ellos, que trabajan en otras ramas y creo que la salida laboral, según mi perspectiva, es muy buena. No conozco un colega recibido que no esté trabajando. Bueno, bueno, es un dato interesante. No sé, Germán, ¿qué opinas vos? No, de hecho, hasta incluso mucha gente, hay muchos alumnos que dejan de lado temporalmente sus estudios por trabajar, sobre todo cuando ya se sacaron todas las materias de encima y están por enfrentar el trabajo final. Hay mucha gente que sí, que se distrae o simplemente está construyendo su futuro antes de recibir el título. Pero sí, esta carrera nos permite mucho trabajar durante. O sea, tiene tanta salida laboral, se requiere tanto, sobre todo en topografía y en la agrimensura tradicional, es decir, la legal, se requiere mucho. Es muy requerida, así que por suerte no, es como decía Hernán, ningún recibido de agrimensura la está pasando mal en este momento. Y es una muy buena carrera desde esa perspectiva. Bien, perfecto. Y esto que vos decías también, Germán, que acabas de comentar, que dentro de la misma carrera ya se va dando esta inserción laboral y también esto permite ir construyendo redes que van a permitir en la salida, al terminarla, ya tener como estas posibilidades laborales de la mano, digamos. Más de la mitad de los profesionales trabajan por su cuenta. Bien, hay muchos que trabajan para empresas además, pero más de la mitad son profesionales de forma independiente. Bien. ¿Y el nivel público en qué tipo de organismos se desempeñan? Bueno, básicamente en varios. Hay muchas reparticiones públicas que requieren a los agrimensores e incluso hay reparticiones que deberían tenerlo y yo creo que en el futuro lo van a terminar teniendo, sobre todo los municipios del interior. Tardo o temprano van a necesitar que su departamento de catastro esté dirigida por un ingeniero de agrimensor porque somos los únicos capacitados e idóneos para llevar esa tarea. Actualmente lo están haciendo a modo prueba y error y bueno, eso habla mucho también de la eficiencia de cómo están los municipios en el interior. Sí, tanto a nivel municipal en la parte de catastro, planeamiento. Bueno, tenemos la Dirección General de Catastro a nivel provincial. Hay ingenieros agrimensores que trabajan en la administración de recursos hídricos, en minería, en la Secretaría de Agricultura. Realmente es amplio en lo que son los infraestructuratos espaciales, en el Instituto Geográfico Nacional, es un agrimensor, el director. Entonces es muy amplio en vialidad también. Todo lo que requiera obras requiere tener trabajo de un agrimensor. Bien, tanto la parte pública, que realiza el control, la gestión y el proyecto de la obra, como también en la parte privada, que es la que muchas veces lo ejecuta. Bien, acá preguntan también si la carrera es muy teórica y si la matemática y la física son muy avanzadas. La carrera de por sí, la parte legal es teórica, pero es una teórica aplicada, o sea, donde vos tenés algo sobre lo cual lo ves palpable. Y tiene una base teórica como toda ingeniería, pero también tiene mucha práctica. Bien, todo lo que es topografía, o en mi caso, el sistema de información territorial, tiene una parte práctica que digamos que es muy grande. Y en realidad, por ahí, si la práctica es el maestro y es así. Uno adquiere el conocimiento teórico, pero después requiere el conocimiento práctico para poder aplicarlo. Respecto de lo que es la matemática y la física, es similar a cualquier otra ingeniería, no tan específica en ciertos temas, como puede ser electrónico o demás, donde ya requieren un nivel un poco más avanzado. Bien, en relación a las fechas de ingreso y todas las cuestiones más administrativas, van a encontrarlas en la página. Actualmente están en la muestra de carreras. Ustedes ingresan a lo que es la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en la parte de Ingeniería en Agrimensura. Van a encontrar lo que es las fechas de ingreso, de inscripciones y todo lo que tiene que ver con las características del curso de nivelación que se da al comienzo. No sé si hay algo más que quieran aportar, como para transmitirles a quienes estén escuchando. Hernán, Germán. Bueno, simplemente realmente si les gusta un panorama amplio laboral y que puedan tener diferentes oportunidades y con buenas perspectivas futuras, con una carrera en crecimiento, sin duda que la Ingeniería en Agrimensura es una muy buena opción. Y después, bueno, uno hay que animarse, ¿no? Después uno cuando observa, si hay que cambiar, hay que cambiar. Bien, no hay con qué darles. Lo importante es poder buscar y trabajar de lo que a uno le gusta y aprender lo que a uno le gusta. Bien, en mi caso yo lo he disfrutado así y para mí ha sido una experiencia gratificante. Tal cual, yo creo que es una carrera que se pone muy difícil si no te gusta. Si directamente no te gusta nada de la carrera, se te va a hacer muy difícil. Pero bueno, si te gusta por lo menos un par de cosas de ella, va a ser una muy buena carrera. Bien, bueno, les agradecemos a Hernán y Germán de poder contarnos y compartir su experiencia. Creo que esto que ellos han podido contar de su recorrido inicial, de sus cambios, dejan varias cuestiones para poder repensar. Esto que tiene que ver con primero averiguar, indagar de las carreras, ver los planes de estudio, pero después también pensar en esto de que, bueno, esto no me gusta poder girar, digamos, el lugar a donde estoy estudiando, ver qué es lo que más me gusta y poder sostenerlo, que es lo que han podido transmitir en tanto el curso de la carrera, en los gustos que han ido explorando, las posibilidades laborales, que siempre está de la mano de este placer en el hacer del gusto y esto que genera las posibilidades también de un trabajo que se vaya alimentando alimentando en la misma práctica, en la misma trayectoria. Bueno, muchas gracias por compartirnos sus relatos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitar. Hola, le damos la bienvenida a la Universidad Nacional de Córdoba, de la Secretaría de Asuntos Estadales y el Espacio Institucional de Vinculación con los Estudiantes. Queremos contarles las diferentes áreas en las que tenemos nosotros. El área de inclusión social, ciudadanía estudiantil, formación en trayectos académicos, comedor universitario, deporte, salud y transporte. Son las diferentes áreas en las cuales generamos programas para acompañarlos a ustedes en la vida universitaria. Nosotros los acompañamos desde el ingreso, durante la permanencia y hasta el egreso dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Es importante su formación, su formación en cultura, en deporte, en compromiso social. Hace a la formación integral de ustedes como futuros profesionales. La universidad te brinda un montón de oportunidades. Es importante que juntos las transitemos. En este momento difícil que vivimos de virtualidad, hemos preparado una muestra de carrera virtual para que vos puedas aprovechar y conocer todo el contenido de la Universidad Nacional de Córdoba. Las diferentes facultades, el ejercicio de la profesión y las diferentes actividades que nosotros brindamos. Por eso te invitamos a que vengas a la Universidad Nacional de Córdoba. Una universidad pública, gratuita, laica y que brinde oportunidades. Nosotros queremos que todos lleguen a la universidad, por eso abrimos nuestras puertas y brindamos todo lo que está en nuestro alcance. Por eso te esperamos en la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, le damos la bienvenida a la Universidad Nacional de Córdoba de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y el espacio institucional de vinculación con los estudiantes. Queremos contarles las diferentes áreas en las que tenemos nosotros. El área de inclusión social, ciudadanía estudiantil, formación en trayectos académicos, comedor universitario, deporte, salud y transporte. Son las diferentes áreas en las cuales generamos programas para acompañarlos a ustedes en la vida universitaria. Nosotros los acompañamos desde el ingreso, durante la permanencia y hasta el egreso dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Es importante su formación, su formación en cultura, en deporte, en compromiso social. Hace a la formación integral de ustedes como futuros profesionales. La universidad te brinda un montón de oportunidades. Es importante que juntos las transitemos. En este momento difícil que vivimos de virtualidad, hemos preparado una muestra de carrera virtual para que vos puedas aprovechar y conocer todo el contenido de la Universidad Nacional de Córdoba. Las diferentes facultades, el ejercicio de la profesión y las diferentes actividades que nosotros brindamos. Por eso te invitamos a que vengas a la Universidad Nacional de Córdoba, una universidad pública, gratuita, laica y que brinde oportunidades. Nosotros queremos que todos lleguen a la universidad, por eso abrimos nuestras puertas y brindamos todo lo que está en nuestro alcance. Por eso te esperamos en la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, le damos la bienvenida a la Universidad Nacional de Córdoba, de la Secretaría de Asuntos Estadales y el espacio institucional de vinculación con los estudiantes. Queremos contarles las diferentes áreas